¿Vas a dejar de ser Belly en algún momento? Como Pipo dijo. Dejaré de ser Belly hasta el último latín de mi corazón. Pues sí, porque yo soy Belly. O sea, Belly es mi nombre desde chiquita, pero soy un personaje. Entonces, mucha gente les digo, no, digo, pues claro que este personaje tiene una fecha de caducidad. Y en broma les digo, bueno, pues de Belly puedo pasar a ser Welly. Pero la verdad que, pues no sé, digo, ya ves, ahí está Cepillín, toda su vida la dedicó a ser payaso, chabelo, no sé. Digo, nunca saben la vida de lo que va a pasar, pero hoy en día yo disfruto mucho ser Belly, disfruto mucho mi trabajo, es algo que me súper apasiona. He encontrado gente que le apasiona, igual que a mí este trabajo. Por eso yo creo que también ha dado estos resultados, porque Alejandro Puyol es un apasionado de este proyecto de Belly Beto. Mi familia tiene todo el apoyo. Entonces, pues, ¿qué más puede pedir uno? Seguir trabajando y seguir trabajando hasta que Dios quiera. A lo mejor algún día ya no le va a gustar Belly y, pues, a vender casas. Si ya dice tres fregazos, va a ser un cuarto o cinco. Pues es que no lo sé, o sea, yo creo que si ahorita estamos en el gusto del público, pues hay que buscar la forma de seguir manteniéndonos en el gusto del público. Ok. ¿Te has hecho arreglitos para...? Sí, el botox. ¿Nada más botox? Botox y ya, nomás. ¿Nada más aquí? No, pues es que te ponen aquí y aquí. Una vez me pusieron aquí, pero me dolió mucho. Y ya, aquí, no, porque luego quedas así. O sea, la verdad es que sí, me he puesto varias veces y con diferentes doctores y hay unos que te quedas así, que dices, ay, no. Y ahorita, encontré así el que me encanta como me deja. Ok. El doctor Leobardo. ¿Y algún otro arreglo, operación estética? No, pues no, bueno, fuera. ¿Qué te harías? Pues, me haría más alta. Porque si estoy de chaparrilla, pues qué, yo pues no sé, una lipo, una... ¿Pero si te gustaría hacértela? Sí, claro. ¿Y por qué no te la haces? Me da miedo. Ok. Sí, en septiembre me operaron de la vesícula. Porque de repente el dolor y que gastritis, pues qué raro, pues qué comí, pues sí comimos tacos. Eso fue, creo, un viernes. Ya, pero el jueves ya, o sea, tenía que operar. Era pierdo en la vesícula. Pues ya que estoy ahí. No, qué miedo. No, estaba súper nerviosa, de hecho, no me encontraba las venas para canalizarme, me dieron una buena picoteada. O sea, muy nerviosa. Ok. Pero, o sea, ya me tenía que operar. O sea, en el hospital nada más has estado en tus dos partos. Y en la vesícula. Y ya. ¿Sí te vas a hacer una lipo? No, no, no sé. No, no, qué miedo. Cuando me la hagas se van a dar cuenta. Dice Puyol que no, porque... Si me la llego a hacer se van a dar cuenta. Ah, porque ya empezó la gira. O te la haces ya o ya no te la haces. No, 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 no ¡Gracias!